El infortunado hombre fue arrastrado casi un kilómetro por las aguas de este canal de riego. Según los testigos, cayó accidentalmente cuando transitaba por la avenida metropolitana en la urbanización San Isidro. Claro, pues habrá estado mareado, me supongo, porque es una persona que está sana, porque si usted se mete, se puede parar, porque no es profundo. El oxizo hasta el cierre de esta nota no identificado fue rescatado por agentes de serenazgo en un tramo del canal situado en el cruce de las avenidas Manciche y Jesús de Nazaret, en la urbanización El Cortijo. En vano trataron de reanimarlo. Caminar por esta vereda se ha convertido en un peligro, pues cualquier persona puede caer a la sequía al mínimo descuido. Es peligroso porque acá paran los niños, las personas mayores que paran tomando. O sea, no, tal vez se pasean por acá en la noche, en el día, y la verdad que nunca han puesto esto, nunca han puesto que sea una pared, un muro. El infortunado hombre llegó cadáver al hospital regional. En el lugar del rescate, solo esta cinta previene a los peatones de una caída segura.